Si no se cae No se se No me lo Me lo Si wey Hasta sentí que me lo agarraron por Dios Ya pues con el de Luisa El tuyo no No wey Porque yo si tengo todas las rayitas Ya las rayitas si las tengo Pero aquí se volteó la señal Señores estamos iniciando Nueva transmisión Desde otro dispositivo del bueno Luisa Estamos retomando Porque pues ya había gente la verdad Aquí tenemos de frente al camarón Y ahorita vamos a alcanzar A nena Somos 3 y 3 Se fue nena Karina y Mago y Oso Oso Ahorita en lo que se junta la banda ya Manche estaba bien wey Lo que se nos fue chinga Quédate este hermano aquí En tu pecho A ver si te lo puedes poner Gracias por compartir y regresar a la transmisión De verdad Contamos con un poquito de mala señal Pero Sandra Ya estamos retomando Muchas gracias a todos Por volver a distribuir Hoy Sí Creo que en este No mames wey Este Pablito A lo mejor así se llamaba La prenda Si wey Ponganse audífonos banda Realmente Les recomiendo Fantasmita Gracias Carinita Gracias Teresa Fernando Voy a callarme un poco Porque si se está oyendo mucho Y quiero que escuchen Sale Vamos a avanzar Ahí vamos Para abajo Compartan Compartan Hoy se activaron No veo bien wey No veo bien Déjame A ver con esta pincha Ahí abajo Vale El equipo Ustedes pueden ayudarnos A levantar el directo Banda porfas De verdad Se nos cayó Muy gacho Uy Un gritillo Despacio Y Hoy wey Sí El gritillo Para arriba ¿Qué fue eso? Sí La neta Renato Hermanos Saluditos Voy Otro Mamá ¿Qué pasó? Lo han de haber oído ahí abajo Ah ya sé por qué se cayó esto Agárrame aquí hermano Déjame Déjenme acostarles el El dispositivo Está muy abajo Uy Uy Ahí está Un poquito más entrado Espérame Espérame Uy Si lo vieron Hay mucho niño Hoy aquí Mucho niño No se está cortado No se está cortado Qué chido Creo que a mí tampoco Arturo Saludos hermano Estaban llorando ¿Cuándo? Estaban llorando ¿No escuchaste? No Dijeron mi nombre Dice Gracias por compartir siete veces hermano Muchas gracias Y hubo risas cabrón Sí Sí Fantasmente Muchos niños Toda esta es la zona de Pablito Toda esta zona es Ahorita que lleguemos arriba Vamos a hacer un Speedy Box Para ver si Podemos hablar con él Ese Pablito Sí En el tuyo Vamos a cortar Yo creo que ya no hay de tener salga A lo mejor Porque mira Es lo mismo que el celo Entonces Sé más de que ya no traigo Ángeles López Alcocer Hermosa Gracias Natalia Gracias por estar aquí Hermosa Hoy Vi una sombra pequeña Como un chavito parado ¿Qué fue ese pedo? Sí, sí, escuché Allá abajo, ¿no? Escuchó como allá abajo Fíjate que el camarón Es de esas personas Que no cree mucho Se quedó Eso no fue un este Uy Sí, se están escuchando cosas bien Sí, güey Gracias Gracias a Arturo Al extremo del terror Pobla ¿Qué hicieron? Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Alguien anda aquí Aguas, ¿no? ¿Hoy? ¿Cifraron ustedes? ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien aquí? Agua, está ahí arriba, ¿eh? ¿Me escucharon? A ver. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién está ahí? Alguien. Es como si nos vinieran siguiendo de acá, por acá. ¿Por acá? Sí, porque se dio hasta un chiflito, ¿no, hermano? Sí. O sea, viene con todos nosotros y otra vez. Desde allá arriba. ¿Desde acá arriba? Nos viene siguiendo por acá. ¿Quién anda ahí? Sí, se escucha en pasos. ¿Hoy? Arturo, al extremo de mi territorio. Saludos. Sí, Dianita, así es. ¿Hoy? ¿Otra vez acá? Como de allá arriba, hermano. Sí. ¿Estás escuchando en pasos? ¿Tú oís también como un gruñido, como un animal? ¿Cómo? Oh. Gracias. ¿No se habrán escondido? Sí. Está enchiflando. Sí. Hay que tener cuidado. Mucho ojo. Sí, mucho ojo. Vente para acá. No te pegues tanto a las orillas. Vente para acá, vente en medio. Vente para acá. Más chiflidos. ¿Sí? Sí, se escuchan chiflidos. Amigos, ¿cuántas compartidas llevamos? No manches, allá arriba. Está allá arriba, allá arriba. Allá arriba. Y los perros se alteraron. Se alteraron, eh. Acá algo vio aquí. No mames. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Sí! ¡Uy, se oyó otra vez! ¡Se oyó, se oyó! ¡No manches! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí se vio! ¡No! ¡No mames, qué raro! ¡Qué disipido, güey! ¡No manches! ¡Es eso! ¡Ay! ¡Uy, no manches! ¡Se oyó una sombra en frente de oso, eh! ¡No se oyó, güey! ¡No manches! ¡No manches! ¡Se rió también, eh! ¡Acá! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡Por acá arriba! ¡Uff! ¡Uff! ¡Van 300 compartidas a mí! ¡Ya hasta se alteraron los perros! ¡Uff! 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 ¡Aguanta! ¡No te vayas a acercar mucho para allá! ¿Qué pido? ¿Qué fue eso, señora? ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Aquí se oyó! ¡Se oyó por aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Soy yo allá! ¡Buenas noches! ¡No mames! ¡Se puso tenso, eh! ¡Es que me eché a correr porque vi en la curva exactamente! ¡Ajá! ¡Estaba así! ¡Entonces cuando lo vi, me eché a correr! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y aquí fue donde como que se abrió y se subió! ¡Uy! ¡Y otra vez! ¡Pero muy rápido, hermano! ¡Y por ahí correr! ¡Ajá! ¡No lo veo fácil, eh! ¡Uy! ¡Se oyó una bruja, dicen! ¡Compartan amigos! ¡Pues no te sabría decir que! ¡Sí se oyó también cuando veníamos corriendo, güey! ¡Sentí como que le metí más turbo porque hay una carcajada o un grito atrás de nosotros! ¡Sí! ¡Machines! ¡Ah! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Esa rama! ¡Qué pedo! ¡Esa madre se metió aquí! ¡No manches! ¿Estás bien, hija? ¡Oye! ¡Nos pasó en las manos como queriéndonos tumbar! ¡Ah! ¿Estás bien, hija? ¡Sí! ¡Te rasgoñó! ¡Te dañó! ¡Sí, poquita! ¡Oye! ¡Pero ve, Karina! ¡A ver, revisa! ¡Nicol de la mano! ¡Como si no lo hubieran aventado eso! ¿Tienes bien, Col? ¡Sí! ¡Se oyó como una lechuza también, pero machín, eh! ¡Pero estas más están cortadas, güey! ¡O sea, no es como cuando se baja! ¡Para empezar de pino hay árbol! ¡Sí, de eso! ¡Palo, palo! ¡Es más como si lo hubieran cortado para... ¡Para aventarlas, eh! ¡Tengo que esa madre aquí, pero no hay por dónde exactamente! ¡Uy! ¡Chufrido! ¡Dicen que son brujas! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Dije alguien ahí! ¡Está ya parado y ya escamaría un espanto! ¡No, sí está! ¡Está! ¡Está echando! ¡Sí está! ¡Está sacándole de respaldo! ¡Ahí parado y vi que se movió! ¡Yo también! ¡No manches! ¡Y como venía casi atrás de mí! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira! ¡Aquí se agitó! ¡Aquí se agitó! ¡Ay! ¡A la madre! ¿Qué fue eso de allá, eh? ¡Qué fue eso de allá, eh? ¡Qué fue eso! ¿Qué fue eso? ¡Eso no te está escuchando eso! ¿Qué es? ¡Vinere! ¡Fue por aquí oso, eh! ¡Cuidado! ¡Compartan, amigos! ¡Eso es la meta de 500 compartidas! ¡Sí se puede! ¿La otra vez? ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Se oyó un machín, eh! ¡Sí, hija! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Uy! ¡Se rieron! ¡Se rieron, eh! ¡Se escucha como un animal grande, eh! ¡Aparte! ¡Cuidado! ¡Ahí vivos! ¿Sí? ¡No, vivos, vivos con el ruido! ¡Ah! ¡Uy! ¡Se oye ahí abajo, eh! ¡Ahí se ve alguien, eh! ¡Ah, sí! ¡Oye! ¿Qué es eso delgado que se ve ahí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Se oye más cerca! ¡Machín, eh! ¡Se escucha muy cerca! ¡Se ve algo colgado en ese árbol, no! ¡Mamá! 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 Dalia, gracias, de verdad que ya tenemos un rato de esta no adrenalina que no nos lo habíamos sentido. Comentan que, Oscar, posiblemente podría haber sido un nahual. Sí, hermano. Uy, 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 uy. Acá abajo, acá abajo. Uy, uy, uy. Y se oye el lamento, ¿eh? Huele como dulce. Sí, es exactamente como un chiclito. Uy. Uy. Uy, gruñido. Igual de allá abajo, ¿eh? Sí, se oye, ¿eh? Pongan atención, vengan si tienen audífonos. Ese Pablito no se deja ver. Salieron otras cosas que no eran nada. Que no era el Pablito. Transmite un poco bien. Pero ponle unos minutos. O sube un pequeño video. Lo subes como contenido nada más. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Este? Se oye como... Allá arriba. Adriángeles, saludos. Muchas gracias. Amigos, ¿cuántas compartidas llevamos? No, fuentes. Gracias a todos los nuevos que van llegando a la página. Búho, dicen. Se oye como un búho. Pero no sabemos. No lo hemos visto. No se mira por ahí. No sé si se oye, pero algo se ve hasta allá. Ándale, ahí se veía alguien parado. Vamos a... Directamente a poner el Speedbox al Pablito, ¿no? A ver si no se nos corta. Banda, un minuto para llegar ahí con Pablito mientras vayan compartiendo. Tenemos que llegar a las 1500 compartidas. Y acá, 500 compartidas. Si se puede, échannos la mano. Yo sé que ustedes sí pueden. Dijeron hola. Hola. Vamos a hacer un poquito de silencio, ¿va? De aquí hasta allá arriba. A ver si tenemos un poco de éxito. Va. Vamos a hacer un poco de silencio. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me comunico con ella? Sí Ok, ya estoy aquí Estoy ya ¡Oh, no mames! ¿Y tú traes el otro radio? Quedaste bien Quedé bien Ok, que prosigue ¿Qué pedido, güey? Te escucho, mujer No manches, un niño, güey Recuerden que el otro radio lo trae, Juli Ahí está, eh Hubieras visto bien curioso, güey Ahí, ahí, ahí estás bien Digo, lo voy a contestar ¿Ahorita? Ajá, a la chava Dice, ahí estás bien, ¿verdad? No te salgas No te salgas ¿Del camino, será? Yo creo, güey Pero fue muy... Aquí estoy ¿Dónde, güey? ¿Dónde? A ver, deja por... ¿Dónde, mero? No te salgas Pero también se llegó a escuchar el niño, güey Sí, al mismo tiempo Pero dijo que aquí nos esperábamos Y aquí estábamos bien Que aquí no se nos moviéramos ¿Podemos avanzar? Ya se escuchó el niño por radio Farsas te tenía que escuchar Y los trae el Uli, eh A ver, Uli Pues así, así paneándote Muestrales el radio Porque de verdad Mucha gente no creo que No quiero que piense que Lo estamos manipulando Ahí está el radio Lo trae Uli Y voy a ver si... Voy a hacer contacto con el otro Niño, ¿estás tú aquí? Pablito 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 No, es que estoy bajando Porque dicen que se cortó un poco la señal Ahí se ve bien A ver Dice que atrás de Ulises se vio una sombra ¿De dulce? No, de Ulises De Ulises Te entendí de dulce Pues va Dice que se cortó un poco Vean Vean nomás Esto, ¿qué onda? Se le acabó la pila Sí Uf Toma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh ¿Dónde estás? Estamos aquí Aquí estamos, niño Como quiere hablar, ¿eh? Sí Aquí estoy ¿No me ves? Sí ¿No me ves? Sí No me ves No me ves No me ves ¡DáOK! No me ves Cál Pablito No infinite Esperamos Peña Esperamos Para Vamos Yo creo que vamos a seguir Un poquito despacio para que no se corte Porque dicen que atrás Del buen Uli se oyó Se vio No se ha dejado ver nada Pero se escuchan cosas extrañas Eso sí Está paralizado Ah, no, sí estás viendo ¿Escuchaste? Sí Estuvo fuerte ese Para allá abajo igual Se oyó como una rama Por aquí, ¿no? Se escuchó en la moto Troncito, troncito Troncito, troncito Uy Pablito, ¿me vas a contestar o qué onda? Uy Uy ¿Escuchaste? Sí Muy abajo, muy abajo Pablito Pablito Contesta por el radio ¡Uy, cabrón! Gracias, Alejandra No te me despegues ¿Cuál? Carolina Uy, güey ¿Qué pedo se pido? ¿Qué pedo se pido? ¿Qué pedo se pido? ¿Qué pedo, amigo? ¿Cuántas compartidas nos vamos? Uy Dice tía María Dice tía María Que ya contestó Fuera de la radio Bienvenida, tía María Pablito Pablito, ¿estás aquí? Algo corrió ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Uy No, ya se siente bien compartidas Sí, sí, cuide, amigo Ya casi vamos a llegar Llegamos a la mitad ¿Fue camaleón o quién fue? Se oye una voz muy extraña Pablo Pablito Niño Soy yo algo Es el lamento ¿Fue camale? ¿Sabes? Oye Pablito Pero no se oye mucho el spirit box Pablito si estás aquí acércate No manches ¿Qué fue eso que reventó? Soy yo No manches Me estaba ajustando wey Y se oye muy cabrón Es José Delgadillo Saludos Sí Listo Pablito ¿Estás aquí con nosotros? 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 Adelante Dijo gordito o droncito Donde estas Donde estas Dablito estas aqui con nosotros Oh no manches wey A ver Regresale ese pedacito Dablito estas aqui con nosotros Dos Otro La manches la menti Uy Que por que No manches Uy No como un tejido Chiflidos Ay que quieres hombre Ahi voy Ya no le contesto Ya ahi voy Ahi voy Aguanta Tu troncito Las cocas Las cocas Si se cruzo ahora si Oye pero que raro esa grabacion Si Pero sabes que se escuchaban chiflidos Chiflidos muy lejos Como pasos Si Gruñidos Y el gruña Y sabes que como que hablan en el fondo Si pero muy 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 lejano Tienes 29 ojos Se trabó Se trabó Si Vente troncito Vamos a ir bajándonos Ay que lobrón Aguas aguas No manches Nos cayo de frente esta madre Y aqui no hay arbol wey Hasta alla No manches Alla arriba Col Gracias José Delgadillo Cuadrecitas 25 veces compartidas Que barbaros Muy pocas veces Ya ni la col Rebasamos un poquito los coñitos Muy bien Col Muy bien Si se puede amigos Ayuden en caboma paranormal Nos voy a estar chingando todo el directo Para que se les quite Compartan 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 Como el José Compartan 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 A ver si si lo hace Banda Gacha No manches Estuvo muy buena Ahorita Tenia Tenia muchas ganas De una adrenalina asi wey Nos hizo correr Si 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 Nos hizo correr No y es que yo atrasito Yo tambien vi como cuando subio asi Y cuando subio asi en los arbustos Y su ruido ya desaparecio Si wey Mira si no si me he de haber quedado sin datos Porque en el tuyo no se corto Se quedo pausado un poquito Pero hasta ahi no mas Vamos a irles por ti hermano No la sacamos ahorita El directo Gracias al Al buen Oli Que vino Que a mi si se me trabó bastante Y pues una disculpa Banda Hijole una disculpa De De que Se nos corto el directo En el otro Pero estuvo buena la noche La neta Gracias a todos los que compartieron Ya si no compartieron Pues ni pedo va Pero estaria bueno Que compartieran por lo menos Una vez mas En su perfil Se los agradeceria mucho Muchas gracias Por tus estrellitas Vayan a echarles Las estrellas A mi niña No sean gachos Vayanse nena Para normal Porque Si no vamos a completar Para el viatico De su equipo Y tambien irnos Allá Quiere ir allá Al Chernobyl ¿Vale a ver como ves? Oh Eso se intimide hermano Como si estuviera alguien ahí Nos ganaron Bueno pero es que A lo mejor Sumando las del otro Directo hermano Si Yo comprendo No hay pedo Pero para el otro Que no compartan Voy a estar como el José Compartan 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 Mira si ven a Luis Compartan Compartan Ahora que lo vea el cabrón Lo voy a regañar Que deje oír a la gente Bueno Cada quien su estilo Gracias Gracias a todos Por compartir Pues aquí despedimos Al buen Uli Que si no No se hubiera Podido hacer Este directo Chicos Gracias por acompañarnos Gracias a las Que preguntaron Por mi saludo Estamos de vuelta Si Vamos aquí Con el equipo De Kawamo Y con Nena Vamos a Seguir distribuyendo Vamos a Seguir con las locaciones Descansen Y nos vemos El día de mañana Pensé que eras Leónidas Banda Cuídense Espero que Esta transmisión Haya sido De su agrado Que tengan Una excelente noche Nos vemos Este lado Atrás Y se acaba de activar La fiesta de estrellitas Gracias Apenas Chicos Pues muchas gracias Por habernos acompañado Este Por sus compartidas Cualquier foto Ahora si que Captura Psicofonía Mándenla A la página O a los grupos De whatsapp Muchas gracias Y vamos a esperar A que se termine Esa fiesta de estrellas Jálense para Nena Para que le ayuden Y al mago Que también Ahí está de frente Ah no Ya me lo fusilaron Ajá Ya ¿Quién? Ya Hay otras gentes Este banda Gracias por habernos acompañado Estuvo muy interesante Esta noche Gracias aquí A toda la banda De Caguón Paranormal De Nena Paranormal Muchísimas gracias Recuerden seguirme en redes sociales Mago Bien Oficial Ya me pueden También mandar estrellitas Ahí en mis videos En mis lives Recuerden Que si no pueden estar en vivo No se preocupen Lo pueden volver a ver Y pueden mandar sus estrellitas ¿Sale? Para que me sigan Mago Bien Oficial Facebook, Instagram Youtube y TikTok Ahí estamos En la tele también ¿Verdad? Sí, pero nunca nos mandan saludos ¿Sí o no banda? Está en Televisa Ni uno de Caguón Les manda saludos a ti hermano No, es gacho Es gacho ¿Sí o no? No, ya nos merecemos Uno ahí de Saludos a toda la banda De Caguón Paranormal Estamos acá en el foro Saluditos Mínimo No seas culo Dijo la banda Qué difícil me lo ponen Qué difícil me lo ponen Bueno, está bien Me toca ir la próxima semana Y ahí les mando Un saludito Desde Televisa Para todos ustedes Si quieren un mensaje personalizado Échenme ahí un Un Whatsapp El Whatsapp Lo pueden agarrar Del grupo de Caguamo y Nena Paranormal Ahí pueden agarrar mi número Y ahí mandar un mensajito Y les mando su Su mensaje también Personal y privado Ay, muchas gracias Por tus estrellitas Es que se Gracias por el Sí, sí, sí Por eso dijo Banda en privado Porque ahí ya viene Gracias Pero gracias Tres minutos Tres minutos Para la fiesta de estrellas Jálense para allá Para dar la fiesta de estrellas Todos con Nena Para la fiesta de estrellas Vamos a apoyarla Pues muchísimas gracias Por la invitación Sigo sacado de onda Por lo que vi Que estaba ahí Por eso me eché a correr Porque vi algo en la curva Se metió en los matorrales No sé qué pasó Pero bueno Muchas gracias por todo Compartan, compartan Y los esperamos En Kawamo y Nena Paranormal 1 Grupo de Whatsapp Ahí con Esmeralda Pérez Me da un mensajito Gracias por todo Gracias hermano Pues ahí está Nena Para que se vayan para allá Así lo van a encontrar Mocosa paranormal Ah no, nena paranormal Para que se vayan de aquel lado Gracias a todos Muchas gracias por apoyarnos Amigos ¿Qué? Nada más Cálmate Camaleón Para acá Para que se pasen para acá Pásense de aquel lado Un saludo de Chuy Saluditos a todos Muchas gracias por habernos Gracias a todos Gracias a todos